Seguro que navegáis a diario por internet y seguro que consultáis un montón de páginas web. Bueno pues HTML es el lenguaje en el que se escriben la mayoría de páginas web. Aunque hoy en día se utilizan frameworks de sistemas de gestión pues un poco más complejos, para comprender la esencia de cómo funciona la web necesitamos entender cómo funciona el lenguaje HTML. Y para entender este lenguaje correctamente debemos también entender cómo funcionan las hojas de estilo o CSS y comprender un poquito de cómo va la programación en JavaScript. ¿Empezamos?